Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... El triste matrimonio de la reina Farida de Egipto. Así es mis estrellas, se suponía que la reina Farida viviría un cuento de hadas de Cenicienta. Cuando el rey Farouk de Egipto la sacó de la oscura comodidad de la clase alta para llevarla al brillo y las joyas de una existencia real, la gente pensó que era la chica más afortunada del mundo. Sin embargo, el destino tenía otros planes y, en unos pocos años, su trágica historia estaba en boca de todos. La mujer, que se convertiría en la reina Farida de Egipto, nació llamándose Safinaz Zulfikar, hija de Yusef Zulfikar, un juez de alto poder, y su esposa Zainab Zaid. Desde el principio, ella tuvo amigos en las altas esferas. La madre de Farida era dama de honor de la reina Nasli Sabri, la actual consorte de Egipto. No pasó mucho tiempo antes de que esas conexiones cambiaran la vida de Farida por completo. En 1937, Farida tenía 15 años de edad y Egipto acababa de obtener un nuevo rey, el hijo adolescente de Nasli Sabri, llamado Farouk. Farida y su familia aún se estaban acostumbrando a este giro de los acontecimientos cuando les golpeó otra sorpresa. Un día, Farida estaba con su madre en el palacio y, de repente, los ojos de Farouk se posaron sobre ella. Las cosas sucedieron muy rápido a partir de ahí. El joven rey estaba tan enamorado de Farida que ideó un plan. Hizo que su madre llamara a los padres de Farida. La viuda luego les informó que su niña se iba de vacaciones familiares con Farouk y sus hermanas a Saint-Moritz. Cuando la madre y el padre de Farida se opusieron a la idea de sacarla de la escuela, Nasli Sabri expetó que era una orden real. Las tensiones solo aumentaron a partir de ahí. Este viaje, sin duda, alteró el rumbo de la vida de Farida. En las semanas que siguieron, Farouk no podía dejar de pensar en ella, y pronto, el joven de 17 años fue con Farida y le planteó una propuesta de matrimonio astuta, aunque expresada en hipótesis. Pero incluso entonces, Farida no era alguien que se precipitara en las cosas. Le dijo a Farouk que necesitaba más tiempo y que tenía que preguntarle a su padre qué pensaba de la idea, solo que su padre la sorprendió. Cuando Farida informó a su padre de la posible propuesta de matrimonio de Farouk, la respuesta de su padre fue inmediata y desalentadora. En términos muy claros, Yusef Zulfikar insistió en que casarse con Farouk sería una idea terrible, diciéndole que, aunque él te ame, el matrimonio con un rey será un asunto difícil. Resultó que papá Yusef tenía razón en preocuparse, y habían más razones que solo la mencionada. Ya sea que el padre de Farida supiera o no toda la verdad sobre Farouk, el rey adolescente de Egipto no era exactamente el soltero más codiciado del siglo, con título real o no. Era notoriamente perezoso y mimado en lo que a sus estudios respecta. Una vez reprobó sus exámenes de ingreso a la famosa escuela inglesa de Eton, en parte porque pasó la noche de fiesta en la ciudad en lugar de estudiar, y en parte porque asumió que alguien simplemente le daría las respuestas el día de cualquier examen, y eso es solo la punta del iceberg. Dio la casualidad de que es posible que Farouk no estuviera tan enamorado de Farida como su propuesta le haría creer. Realmente, ella era una especie de rebote. El joven rey en realidad se había enamorado enormemente de la hija de otra dama de honor antes de Farida, solo para que la tímida niña lo rechazara en términos inequívocos. Su atención se centró en Farida solo unas semanas después de este rechazo, y a todos a su alrededor les pareció que ella era simplemente un reemplazo. Aún así, la verdad siempre sale a la luz, y Farouk estaba a punto de mostrar su verdadero rostro. Eventualmente, Farouk aparentemente se tomó lo suficientemente en serio el asunto con Farida como para pedir oficialmente su mano, lo que en el Egipto de esos años significaba que también tenía que pedir el permiso de su padre, Yusef. La respuesta lo dejó atónito. Yusef todavía se mantenía firme y se negó a permitir que la boda siguiera adelante, esta vez citando la edad extremadamente joven de Farida. Obviamente, el padre de Farida tenía alarmas en su cabeza sobre Farouk. Estaba a punto de demostrarse que tenía mucha razón. Después de rechazar la propuesta de matrimonio del rey de Egipto, Yusef decidió irse de vacaciones a Beirut. Farouk aprovechó este momento para mostrarle al juez exactamente con quién se estaba metiendo. Un hombre bebé mimado y poderoso que no podía escuchar la palabra no. Cuando Yusef abordó el barco a Beirut, las autoridades se abalanzaron sobre él y lo detuvieron bajo pretextos evidentemente falsos, según las órdenes de Farouk. Entonces comenzó realmente la pesadilla. Después de arrestar al hombre que quería que fuera su futuro suegro, Farouk se reunió con él en el palacio de Montasa y le dio un ultimátum. El padre de Farida podía aceptar el gran título de Pasha a cambio de renunciar a su hija, o podría experimentar una vida de dolor si continuaba negándose a darle su mano. Era demasiado para que Yusef lo rechazara y finalmente cedió a las demandas de Farouk. No es que Farida viera ese lado de Farouk, todavía no. En cambio, su siguiente acto fue el más grandioso de los gestos. Ahora que Farouk tenía todo lo que quería del padre de Farida, todo lo que quedaba era obtenerlo de la propia chica. Se le ocurrió un plan brillante. En la fiesta de cumpleaños número 16 de Farida, Farouk apareció en su automóvil Alfa Romeo y le propuso matrimonio oficialmente. También endulzó todo el trato al proporcionarle una dote de 50 mil dolaritos y un enorme anillo de diamantes que tenía un valor igual al de la dote. Luego le dio su regalo más personal. Farouk no se limitó a colmar a Farida de joyas y dinero. Fue también cuando cambió su nombre de Safinaz, un nombre persa, a Farida, que significa la única en lengua árabe, que es la más común de Egipto. Además de eso, Farouk creía que los nombres que comenzaban con F traían suerte. Farida rápidamente descubrió que este no era el caso en absoluto. Con todos sus pendientes resueltos y los padres sobornados, Farouk anunció oficialmente su compromiso con Farida. La efusión de entusiasmo público fue abrumadora y condujo directamente a una tragedia siniestra. Después de que la familia real declarara que la boda se llevaría a cabo, la multitud entusiasta afuera del palacio se descontroló, aplastando fatalmente a 22 personas e hiriendo a muchas más. Al final, este desastre público presagiaba el desastre privado que Farida estaba a punto de enfrentar. Al principio, Farida estaba encantada con la idea de casarse con su rey. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de su boda real, comenzó a notar señales inquietantes. Si bien Farida era naturalmente dulce e incluso dócil, de alguna manera esto no fue suficiente para Farouk. Se enfurecía si alguien, incluso su prometida, cuestionaba algo sobre cómo hacía las cosas y tenía frecuentes discusiones unilaterales con ella. Ojalá eso fuera todo, pero esto fue solo el comienzo. Al conocer mejor a Farouk, Farida también se dio cuenta de que tenía una obsesión particularmente extraña y destructiva. Amaba la Italia de Mussolini y todo el machismo dominante que conllevaba. Cuando se convirtió en rey, despidió a todos los sirvientes mayores del palacio y los reemplazó con una falange italiana. Más que eso, a menudo seguía los consejos sobre la vida machista de estos hombres, incluida la sugerencia de un sirviente de que golpeara a su esposa en su luna de miel para asegurarse una vida de obediencia por parte de ella. No hace falta decir que esto alarmó a Farida, y las cosas solo iban a empeorar. En la víspera de su boda con Farouk, Farida tuvo un cruel despertar. Tratando de poner las cosas claras en cuanto a su comportamiento, insistió con calma en que ella no se dejaría pisotear, no sería su tapete, y que le gustaba Farouk el hombre, no Farouk el rey. Sus palabras cayeron en oídos sordos. Farouk, insultado por su desafío, simplemente salió furioso de la habitación, dejando a Farida sollozando sola. La joven pensó en retirarse en ese momento, pero se dio cuenta de que no podía por el bien del buen nombre de su familia. En cambio, se acercó un paso más a su triste destino. Amaneció el día de la boda de Farouk y Farida, y no podía verse más perfecto. Lámparas colgaban de prácticamente todos los edificios de El Cairo, y también fluían por el Nilo para celebrar a la pareja real. Farida también usó un vestido de novia personalizado de House of World, que Farouk había hecho llevar desde París. Poco después, el rey y su nueva reina hicieron una declaración controvertida. Farida ahora era la reina de Egipto, y con eso vino un conjunto de responsabilidades y, sobre todo, reglas de etiqueta. Hasta ahora, la tradición musulmana dictaba que las reinas usaran velos cuando estaban en público. Aunque rara vez se suponía que debían estar en público. Sin embargo, a los pocos días de convertirse en reina, Farouk sorprendió a sus ciudadanos al presentarse en todo tipo de eventos con Farida, sin velo, del brazo. Era una clara indicación de que el suyo no iba a ser un reinado tradicional, al menos a primera vista. Farouk puede haber parecido moderno para su gente, pero detrás de las puertas del palacio era el mismo Farouk de siempre. De hecho, poco después de su matrimonio, comprometió a su hermana, la princesa Fawzia, una de las únicas aliadas potenciales de Farida en la corte egipcia, con Mohammad Reza, el príncipe heredero de Irán, sin preocuparse mucho por lo que cualquiera de las partes quería. Como veremos, los futuros de Farida y Fawzia se entrelazarían trágicamente, pero por ahora ella tenía un problema muy grave con el que lidiar. Muy poco después de sus nupcias, Farida quedó embarazada y, para el otoño de 1938, estaba lista para dar a luz en cualquier momento. Al principio, las noticias parecían buenas. Los médicos y adivinos de la corte juraron que tendría un niño, y estas predicciones llenaron de alegría a Farouk, que no quería nada más que un heredero varón para confirmar su vigor y virilidad. Estaba tan emocionado que incluso adoraba un poco a Farida, en lugar de dejarla de lado como solía ser, lo que hizo que el siguiente giro de los acontecimientos fuera particularmente desgarrador. El 17 de noviembre de 1938, Farida recibió una noticia devastadora, bueno, devastadora para su esposo de todos modos. En lugar de dar a luz un hijo, tuvo una niña a la que llamó Princesa Ferial. La respuesta de Farouk fue poco menos que escalofriante. Consideró el hecho de que Farida no le dio a un hijo un ataque personal, y criticó la falta de confiabilidad de las mujeres. Una vez más, llevó las cosas aún más lejos. A lo largo de todo esto, la madre de Farouk, Nasli Sabri, no fue de ninguna ayuda para Farida. En realidad, ella era menos que cualquier ayuda. La suegra de Farida siempre había sido controladora y poco compasiva con todos, menos con su hijo. Pero era especialmente fría con Farida en este momento de necesidad. Después de todo, la misma Nasli alguna vez tuvo las mismas expectativas de darle un heredero a Egipto, y su propio esposo la amenazó con confinarla en los muros del palacio si no cumplía con su deber. En poco tiempo, incluso Farida, de temperamento dulce, no pudo aceptar el juicio constante de Nasli, y las dos desarrollaron una disputa muy pública. Aún así, Farida siguió tratando de complacer a su familia, aunque no le hizo ningún bien. Un par de años después, Farida estaba embarazada nuevamente, y esta vez Farouk estaba seguro de que iba a tener a su hijo. Doblemente equivocado, Farida dio a luz a otra hija, una niña a la que llamaron Fausia, probablemente en honor a su hermana. Solo que eso fue a todo lo que llegó al sentimentalismo de Farouk sobre la princesita. Ahora estaba aterrorizado de que todos en el reino pensaran que carecía de masculinidad, ya que claramente no podía hacer un heredero al trono. Sin saber qué hacer, Farouk tomó medidas desesperadas. Todos en el reino querían darles a Farouk y Farida una respuesta fácil a sus problemas, aunque la cuestión de dar a luz un hijo obviamente era una cuestión de azar. Aún así, esto no les impidió proporcionarle a Farouk algunos diagnósticos y curas extrañas, incluido decir que debería comer ciertos alimentos. Desafortunadamente, esto tuvo consecuencias perturbadoras. Alrededor de este tiempo, Farouk desarrolló hábitos alimenticios poco saludables. Incluso consumía 600 ostras a la semana para aumentar su líbido. En cuanto a Farida, bueno, se encontró en un problema mayor. Farouk no solo estaba ignorando el esfuerzo que Farida hizo para ser su reina, sino que la estaba descartando simplemente porque le estaba dando niñas, no niños. No era ningún secreto que Farida no estaba satisfecha con este estado de cosas. Y esto dio lugar a un rumor inquietante. Farouk comenzó a sospechar que Farida estaba teniendo una aventura con el noble Wahid Yusri, pero había otro lado de la historia. Sorpresa, sorpresa, no era Farida quien se burlaba de sus votos matrimoniales, sino el propio Farouk. De hecho, estaba obsesionado con la princesa Fátima Tuzán, desde que, en una fiesta, conoció a la noble, quien estaba casada. Si bien los sentimientos de Fátima hacia él parecían tibios en el mejor de los casos, Farouk aprovechó la oportunidad para decirle que le gustaba su nombre porque, si me casara contigo, no tendría que darte un nuevo nombre como lo hice con Farida. Al día siguiente, Farouk le confesó a uno de sus ayudantes que estaba enamorado. A partir de ese momento, comenzó a planear en serio el hacer a un lado a Farida. Farouk se desesperó tanto por conseguir a la princesa Fátima, que convirtió la vida de Farida en una pesadilla viviente. Crucialmente, Farouk no sintió que pudiera divorciarse de Farida. Ella era increíblemente popular entre la gente, y él no lo era. Entonces, en cambio, hizo cosas como cortarla de cualquier tipo de asignación. Si quería dinero, tenía que pedirle fondos al administrador de su casa, un hombre al cual ella odiaba. Ah, si las cosas no hubieran pasado de eso. Farouk siempre tuvo apetito por las mujeres, y había tenido una serie de amantes desde que se casó. Ahora, sin embargo, se las restregaba en la cara a Farida. Y de vez en cuando, incluso la despertaba de la cama para describirle su última conquista. Como una vez, en la cual se burló diciendo, Ella me dijo que era tan maravilloso que si no hubiera sabido que yo era el rey, me habría pagado. Pero eso es lo que Farouk hacía a puerta cerrada. También hizo públicas sus quejas. En este punto del matrimonio real, los desaires privados simplemente no fueron suficientes para Farouk. También le gustaba llevar a sus amantes con él a las funciones oficiales para poder desairar públicamente a Farida frente a sus compañeros. En un momento, sentó a su amante junto al primer ministro de Egipto en una cena, para gran ofensa de todos los presentes. Después de extrañar que Farida haya sido llevada a la traición, casi exactamente en el momento en que Farouk estaba haciendo estas acrobacias, Farida casi tuvo suficiente, y es muy posible que su voluntad se quebrara. En medio de todo esto, es posible que realmente haya comenzado a tener una aventura con Simon Elwes, un pintor británico que estaba en la corte. Cuando Farouk se enteró de que el artista y sus reinas estaban poniendo cómodos, se desató el caos. Mostrando una completa falta de conciencia de sí mismo que era típica en él, Farouk se enfureció al pensar que Farida buscaba consuelo en los brazos de otro hombre. Esto a pesar de que apenas le fue fiel. Comenzó a atacar a Elwes, quien tuvo que escapar del país solo para sentirse seguro nuevamente. Todo el palacio estaba bulliendo con los últimos chismes sobre su reina, y no podía haber llegado en peor momento. Justo cuando comenzaron los rumores de que Farida se había acostado con Simon Elwes, la reina de Egipto también se dio cuenta de que estaba embarazada. Pronto, los enemigos y rivales de Farouk en la corte rumoraron que el bebé no era suyo, y que incluso si tuviera un hijo ahora, la legitimidad del niño sería sospechosa desde el principio. A partir de este momento, las cosas se intensificaron. Eventualmente, Farida dio a luz, y una vez más fue una niña, a la que se nombró Fadia. Su esposo tomó una acción aterradora. Además de gritarle a quien pudo que Farida ciertamente le era infiel, pronto comenzó a burlarse de ella con amenazas mortales. Ahora, cuando la despertaba por la mañana para describir su juerga, añadía reflexiones sobre rociar su comida con venenos imposibles de rastrear para poder deshacerse de ella. Las consecuencias fueron insondables. Farida había sufrido mucho desde su boda de Cuento de Hadas, y se derrumbó bajo la presión. Ella comenzó a negarse a comer, posiblemente aterrorizada de que Farouk hubiera cumplido su promesa de acabar con ella. También solo bebía agua embotellada para garantizar su seguridad, e incluso entonces solo cuando alguien la abría frente a ella. Sin nada más que hacer, Farida finalmente se derrumbó. Fuera de sí, con miedo y angustia, Farida se dirigió a su esposo y casi le rogó por el divorcio, diciendo que se lo concedería en cualquier forma que él quisiera. La respuesta de Farouk fue absolutamente escalofriante. Más preocupado por atormentar a su esposa que por conseguir lo que él también quería, solo se burló siniestramente de ella, diciéndole, es costumbre que la esposa de un rey abandone el palacio solo en un ataúd. Por otra parte, ella todavía era más popular que él, y él todavía no sentía que su reputación sobreviviría. Su renuencia no duró mucho. Desde mediados de la década de 1940 en adelante, Farida se alejó cada vez más de Farouk, viviendo en una residencia separada de él junto con sus tres hijas. Hizo esto para limitar el daño que Farouk podría causarle, mientras conservaba una imagen pública de casada para Egipto, hasta que un día todo cambió. Después de que Farouk obtuvo una victoria política clave, una de sus primeras declaraciones a sus asesores fue «Ahora puedo divorciarme de Farida». Y todo lo que Farouk quería, Farouk lo obtenía. El divorcio de Farida y Farouk sucedió rápidamente a partir de ese momento, pero Farouk logró darle algunos golpes a su exesposa. Aunque le regaló tierras de cultivo como parte del trato de separación, él conservó para sí un palacio que primero le había dado como regalo de bodas. Sin embargo, tenía trucos más crueles bajo la manga. Los trámites de divorcio de Farida se realizaron el 17 de noviembre de 1948, pero la fecha llegó con una desagradable sorpresa. El mismo día, la cuñada de Farida, la princesa Fawzia, también se divorció de su esposo, el Shah Mohammed Reza de Irán. De hecho, tanto Farouk como Mohammed habían hecho esto a propósito con la esperanza de evitar demasiada atención de los medios sobre cualquiera de los dos divorcios. Poco sabía Farouk que, de todos modos, un karma enorme y público se avecinaba para él. Farida había sufrido en silencio todo el tiempo que duró su matrimonio, tratando de conservar todos los retazos de dignidad que pudo mientras estaba casada con alguien que podría haber sido un auténtico psicópata. Esto hizo que lo que sucedió a continuación fuera aún más dulce. A raíz del divorcio, Farouk esperaba que su obsesión desde hacía mucho tiempo, la princesa Fátima, que había enviudado recientemente, aceptara su mano en matrimonio. Entonces, cuando escuchó que, en realidad, se había vuelto a casar, no podía creerlo. También hubo otras delicias para la recién liberada Farida. Farouk pudo haber pensado que era el momento adecuado para divorciarse de Farida, pero los meses siguientes rápidamente demostraron que estaba equivocado. Los fieles admiradores de Farida incluso una vez abuchearon y silbaron a Farouk mientras estaba en el cine Cairo. Sin embargo, a pesar de que el público estaba de su lado, Farida también sufrió enormes pérdidas. Aunque Farida se quedó con su hija menor, Fadia, y la cuidó después del divorcio, sus dos mayores, Ferial y Faucia, se quedaron con su padre. Trágicamente, Farida no las vio durante casi 10 años. Más que eso, la exreina de Egipto tuvo que observar cómo Farouk seguía adelante con su vida. Esto no fue algo bonito. Solo tres meses después de su divorcio, Farouk se casó con Nariman Sadek, una plebeya a la que la gente pronto llamó la Cenicienta del Nilo. Como si ese sobrenombre Kursi no fuera suficiente, Nariman tenía también solo 18 años cuando se casó con Farouk. Es decir, era 13 años más joven que su rey. Debió ser difícil para Farida ver a su reemplazo tomar el trono, pero no iba a ser más fácil. Por supuesto, todos asumieron que Farouk había elegido a Nariman porque era joven y fértil. De esa forma, tendría muchas oportunidades de proporcionarle el heredero varón que tanto deseaba. Desafortunadamente para Farida, a la chica le resultó muy fácil. Nariman dio a luz a un hijo, llamado Fuad, poco después de convertirse en reina. Ahora bien, esto debe haber sido casi imposible de soportar, pero Farida no tuvo que soportarlo por mucho tiempo. El mismo año en que Farouk consiguió por fin un hijo, Farida obtuvo la mejor venganza posible. Se recostó y observó como el mundo entero de su exmarido se desmoronaba a su alrededor. Farouk todavía era impopular, y la ausencia de Farida no ayudó en nada a mejorar la situación. En el verano de 1952, el gobierno egipcio finalmente lo obligó a abdicar y luego lo envió al exilio. Pero los éxitos para Farida siguieron llegando. La reina Nariman aprendió muy rápido, mucho más rápido que Farida, que Farouk no era el hombre para ella, ni el hombre para nadie en realidad. Mientras estaba en el exilio, decidió que ya estaba harta de sus infidelidades, especialmente porque ya ni siquiera era un rey. Nariman regresó a Egipto y a su existencia de clase media poco después del exilio de Farouk, divorciándose oficialmente de él en 1954. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente trágica. Durante los siguientes años, Farida siguió contemplando desde las gradas cómo Farouk destruía su vida de adentro hacia afuera. Centrándose más en las mujeres, las apuestas y los gastos excesivos que en cualquier otra cosa. En 1965, todos sus excesos le pasaron factura. Se derrumbó después de una cena tardía de ostras y cordero, y los médicos lo declararon muerto poco después a la edad de 45 años. Pero hay otra historia sobre ese día, una que se conecta con la propia Farida. A pesar de su final repentino e inoportuno, nadie ordenó jamás una autopsia del cuerpo del exrey de Egipto. Puede haber habido una razón siniestra para esto. Algunos afirman que la inteligencia egipcia envenenó a Farouk y luego lo encubrió. Cierto o no, no hay duda de que había sido un final apropiado para un hombre que una vez amenazó con hacerle lo mismo a Farida. Aún así, su exesposa solo le pagó sus malos tratos con un acto consumadamente elegante. El funeral de Farouk fue un evento poco concurrido, pero de todas las personas, Farida fue una de las asistentes junto con sus tres hijas. De hecho, llevó consigo una corona conmemorativa que era tan gigantesca que no cabía en las puertas de la capilla. Fue mucho más de lo que Farouk jamás mereció, pero la vida no siempre es justa, como lo demuestra el propio final de Farida. Farida sobrevivió a Farouk por bastantes años y durante mucho tiempo fue una existencia adorada. Nunca se volvió a casar y se dedicó a la pintura, incluso organizando exposiciones en Europa y Estados Unidos. Pero en la década de 1980, cuando aún tenía poco más de 60 años, comenzó a experimentar una serie de problemas de salud y recibió un diagnóstico aterrador. Para 1988, estaba claro que Farida, de 67 años, padecía leucemia y no le quedaba mucho tiempo de vida. Ese septiembre tuvo que ir al hospital y en octubre estaba en coma. El 16 de octubre de 1988, la exreina de Egipto falleció en el Cairo, la ciudad en la que alguna vez se asentó su trono. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.